Hace un tiempo atrás yo estoy buscando entregarte mi cariño Ahora te estoy mirando, yo me río, no lo creo ser tu amigo Siento que en este momento me arrebato, yo me juego más y yo te robo un beso Es hora de que me saques, esta duda me hace mal Tanto tiempo esperé para hacer feliz mi corazón Tu mirada y tu risa me dicen que está todo bien Tanto tiempo esperé para hacer feliz mi corazón Tu mirada y tu risa me dicen que está todo bien Hace un tiempo atrás yo estoy buscando entregarte mi cariño Ahora te estoy mirando, yo me río, no lo creo ser tu amigo Siento que en este momento me arrebato, yo me juego más y yo te robo un beso Es hora de que me saques, esta duda me hace mal Tanto tiempo esperé para hacer feliz mi corazón Tu mirada y tu risa me dicen que está todo bien Tanto tiempo esperé para hacer feliz mi corazón Tu mirada y tu risa me dicen que está todo bien Está loco, loco ¡Está rico! Una vez más yo me enamoré en la vida Creciendo en la vida Creciendo a encontrar la mujer con nuevas fantasías Y ahora se marchó, solo me dijo adiós Por eso yo quiero olvidar Por eso yo quiero olvidarla con sabor Brindemos, tomemos un vino Te quiero, mi cielo, te adoro Brindemos, tomemos un vino Por un nuevo amor Por un nuevo amor Brindemos, tomemos un vino Te quiero, mi cielo, por un nuevo amor Brindemos, por un nuevo amor Por un nuevo amor Brindemos, tomemos un vino Que vino del infinito Que vino del infinito Y tiene un color tan divino, tan divino Gran diseñador Quien te hizo Quien te hizo Y rompieron tu patrón Con quien hicieron Con quien hicieron tu persona Con quien hicieron tu persona Poblita, poqueta Poqueta, decente y tan fuera Y yo que juré no volverme a enamorar Retiro lo dicho, no me gusta quedar más Yo que había jurado no volverme a enamorar Retiro lo dicho, pues no quiero quedar más Y rompieron tu patrón, con quien hicieron tu persona Y botaron el molde, para que no hubieran copias Y rompieron el patrón, muchachita, buena moza Lo tiraron al mar, para que no hubiera otra como tú Bonita, coqueta, decente, re buena Bonita, coqueta, decente, re buena Y bonita, coqueta, decente, re buena Bonita, coqueta, decente, re buena Música ¿Qué será lo que te vi? Para aguantarte, tanto te gusta mentir Pero tú me mientes y no te hagas cuenta Otra vez me toca a mí, sufrir Fueron muchas veces que te he dicho Seamos amigos Y tú me respondes que pronto cambiarás por mí Amor Amor Espérame por favor Tú sabes que te quiero Con el corazón Ya no mientas por favor Porque te quiero Si tú cambias mi amor Vive mi corazón Ya no mientas por favor Porque te quiero Si tú cambias mi amor Veo en mi corazón Por vos Música ¿Qué será lo que te vi? Para aguantarte, tanto te gusta mentir Pero tú me mientes y no te hagas cuenta Otra vez me toca a mí, sufrir Fueron muchas veces que te he dicho Seamos amigos Y tú me respondes que pronto cambiarás por mí Amor Amor Espérame por favor Espérame por favor Tú sabes que te quiero Con el corazón Ya no mientas por favor Porque te quiero Si tú cambias mi amor Si tú cambias mi amor Vive mi corazón Por vos Por vos No, 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 no Música Ay, no, 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 no no quiso aguantar, quizás ya no era tan buena, que ya no quiso aguantar, ay se fue, no sé por qué compadre pero se fue, ay se fue, no sé por qué compadre pero se fue. Ay, no sé, qué voy a hacer compadre sin mi mujer, ay no sé, qué voy a hacer compadre sin mi mujer. ¿Ahora quién hace la cena? ¿Ahora quién me va a planchar? ¿Ahora quién me hace la cena? ¿Ahora quién me va a planchar? ¿Ahora quién lava los platos? ¿Y quién hace lo demás? ¿Ahora quién lava los platos? ¿Y quién hace lo demás? Ay, se fue, no sé por qué compadre, pero se fue Ay, se fue, no sé por qué compadre, pero se fue Extrañaré sus ranquillos, su mal genio dónde está Extrañaré sus ranquillos, su mal genio dónde está Extrañaré sus regaños, sus golpes y algo más Extrañaré sus regaños, sus golpes y algo más Ay, se fue, no sé por qué compadre, pero se fue Ay, se fue, no sé por qué compadre, pero se fue Ay, 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 que voy a hacer compadre, ay, 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 ya se fue Ay, 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 que voy a hacer compadre, ay, 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 ya se fue Mi mujer ¡Qué rico! Cuando te veo junto a él mi corazón se enfurece Y si sabes que es así, las miradas nos dicen todo Si tú me miras, amor, sabrás todo lo que yo por ti, mi amor Ahora siento Son las miradas que hablan solas Tus lindos ojos expresan que Yo soy el dueño de tu rebelde corazón Que soy el dueño de tu rebelde corazón Mentirosa porque le mientes a tu corazón Mentirosa porque le mientes a él Ay, negándole querer a tu pobre corazón Ya no podrás fingir nunca más Ya no podrás fingir nunca más Ya no podrás fingir nunca más Si es el dueño de tu rebelde corazón Si es el dueño de tu rebelde corazón Cuando te veo junto a él mi corazón se enfurece Y si sabes que es así, las miradas nos dicen todo Si tú me miras, amor, sabrás todo lo que yo por ti, mi amor Ahora siento Son las miradas que hablan solas Tus lindos ojos expresan que Yo soy el dueño de tu rebelde corazón Yo soy el dueño de tu rebelde corazón Mentirosa porque le mientes a tu corazón Mentirosa porque le mientes a él Ay, negándole querer a tu pobre corazón Ya no podrás fingir nunca más Ya no podrás fingir nunca más Mentirosa porque le mientes a tu corazón Mentirosa porque le mientes a él Ay, negándole querer a tu pobre corazón Ya no podrás fingir nunca más Ya no podrás fingir nunca más Nunca más Oh, 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 oh ¡Gracias! El fin de semana ya llegó, sábado a la noche aquí estoy Voy a prepararme para ti, porque tú me haces tan feliz Con tus movimientos corazón, todos dicen eres la mejor Lo haces suavecito y muy bien, y junto a ti mi cuerpo quiero mover ¿Cómo te mueves al bailar? Me tienes loco, ay, ay, ay Ese modo tan especial, como no me iba a enamorar Y bailamos toda la noche sin parar ¡Allá vamos! El fin de semana ya llegó, sábado a la noche aquí estoy Voy a prepararme para ti, porque tú me haces tan feliz Con tus movimientos corazón, todos dicen eres la mejor Lo haces suavecito y muy bien, y junto a ti mi cuerpo quiero mover ¿Cómo te mueves al bailar? Me tienes loco, ay, ay, ay Ese modo tan especial, como no me iba a enamorar Y bailamos toda la noche sin parar ¡Ay, amor! Besos, besos y más besos Desde que te conocí, se encendió mi corazón No hago otra cosa, que pensar en vos Quiero llegar pronto al baile, para así estar contigo Y quiero besarte toda, ay, cosita mía ¡Oh, oh, oh! ¡Ya! ¡Rigo! ¡Sabor! Bésame, 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 quiero sentir tu boca ¡Ay, bésame, 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 con esa furia loca! Ay, bésame, 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 con esa furia loca Quiero estar a tu lado Sentir lo dulce y bueno de tu piel Vivir enamorado Bésame, cariñito Pero mucho, eh Desde que te conocí, se encendió mi corazón No hago otra cosa que pensar en vos Quiero llegar pronto al baile, para así estar contigo Y quiero besarte toda, ay cosita mía Te besaré toda, eh Bésame, 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 quiero sentir tu boca Ay, bésame, 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 con esa furia loca Bésame, 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 quiero estar a tu lado Sentir lo dulce y bueno de tu piel, vivir enamorado Besos, besos y más besos Oh, come, amore Si me vuelves a mirar así, de seguro me enamoraré Y aunque tú me digas que no, tu corazón yo robaré Así que niña, ya ves, deja de mirarme así Porque seguro esta vez, tu corazón conquistaré Basta mi amor, deja de mirarme así Porque mi corazón no resiste esta vez Y te querrá tener solo para él Basta mi amor, deja de mirarme así Porque mi corazón no resiste esta vez Y te querrá tener solo para él ¡RICO! ¡SOLO PARA GÉ! ¡TUS OJITOS ME MATAN! Si me vuelves a mirar así, de seguro me enamoraré Y aunque tú me digas que no, tu corazón yo robaré Así que niña, ya ves, deja de mirarme así Porque seguro esta vez, tu corazón conquistaré ¡MOICANOS! Basta mi amor, deja de mirarme así Porque mi corazón no resiste esta vez Y te querrá tener solo para él Basta mi amor, deja de mirarme así Porque mi corazón no resiste esta vez Y te querrá tener solo para él ¡SOLO PARA GÉ! ¡SOLO PARA GÉ! ¡SOLO PARA GÉ! ¡SOLO PARA GÉ! No me alcanzan tus caricias ni tus besos Esta noche salgo en busca de otro amor No me importa que me busques nuevamente Si a tu lado soy un hombre sin amor Si tú quieres mi niña, mi moza, te doy mi carinito Si tú quieres mi niña, mi moza, te doy mi corazón Si tú quieres mi niña, mi moza, te doy mi carinito Si tú quieres mi niña, mi moza, si tú quieres mi niña, mi moza, te doy mi corazón ¡SOLO PARA GÉ! 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 No me alcanzan tus caricias ni tus besos Esta noche salgo en busca de otro amor No me importa que me busques nuevamente Si a tu lado soy un hombre sin amor Si tú quieres mi niña, mi moza, te doy mi carinito Si tú quieres mi niña, mi moza, te doy mi corazón Si tú quieres mi niña, mi moza, te doy mi carinito Si tú quieres mi niña, mi moza, te doy mi corazón Mujer, necesito de tu ser Necesito de tu piel, tus besos, tus caricias Si a mi mamé, necesito volverte a ver Necesito sentir el calor de tu piel en mi cama Otra vez el amor ha vuelto a mí Yo quisiera saber si tú necesitas volverte a mí Ey, ey, llámame, simplemente tú llámame Sin preguntas ni dudas, ven, necesito de tu alma Libre como el viento, ven a mí Suave como brisa de abril Mi ventana está abierta para ti Solo para ti Libre como el viento, ven a mí Suave como brisa de abril Siempre estaré esperando que vuelvas a mí Solo sé que una vez me equivoqué Es verdad, fue sin querer Mi corazón no te ha engañado Y otra vez el amor ha vuelto a mí Yo quisiera saber si tú necesitas volver a mí Ey, ey, llámame, simplemente tú llámame Sin preguntas ni dudas, ven, necesito de tu alma Libre como el viento, ven a mí Libre como el viento, ven a mí Suave como brisa de abril Mi ventana está abierta para ti Solo para ti Libre como el viento, ven a mí Un once de septiembre te conocí Siempre estaré esperando que vuelvas a mí Libre como el viento, ven a mí Suave como brisa de abril Siempre estaré esperando que vuelvas a mí Yeah, la, la Hoy como ayer vuelvo a creer Que no puedo vivir sin tu amor Para vivir necesito de ti Una sola palabra o mirada Que diga que amor Pienso otra vez que podría yo hacer Sin tu piel y tus labios besando Mi cuerpo, mi cuerpo Necesito sentir hoy como ayer El calor de tu piel Cada mañana sobre mi cama Mi corazón escucha tu voz Es como poder volar el cielo Necesito sentir hoy como ayer El calor de tu piel Cada mañana sobre mi cama Hay sobre mi cama Para vivir necesito de ti Una sola palabra o mirada Hay que diga que te amo Pienso otra vez que podría yo hacer Sin tu piel, sin tu piel y tus labios besando Mi cuerpo, mi cuerpo, mi cuerpo Mi cuerpo, mi cuerpo Necesito sentir hoy como ayer El calor de tu piel El calor de tu piel El calor de tu piel Cada mañana sobre mi cama 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 Tanto tiempo esperé Para hacer feliz mi corazón Tu mirada y tu risa me dicen que está todo bien Sobre mi cama